Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El día de ayer las emociones estuvieron al límite en varios momentos de la competencia, pues estamos seguros que no solo en las pruebas nos podemos alegrar o molestar según sea el caso. El día de ayer, Bárbara de Halcones pagaba en la selva buscando el tótem individual de su tribu, mismo que encontró, esto no fue bien recibido por algunos fans de Survivor, pues no es una de las supervivientes más queridas del reality. Sin embargo, tal vez no sea necesario que los fans tengan cierto cariño a algún participante, sino cómo juegues tus cartas y, si no nos creen, que le pregunten a Curvy, superviviente de la temporada pasada. Y es que también fuimos testigos de una salvaje batalla entre tribus por el tótem de inmunidad grupal, durante la cual, a pesar de que varios fueron los supervivientes que comenzaron a pelear, dos mujeres de ambos equipos fueron las protagonistas. Se trata de Aranza y de Natalia, quienes se fueron a los golpes luego de que el juego físico de ayer terminara por calentarlas a las dos. Luego de esto, los equipos se enfrentaron en su totalidad, y si bien no hubo más que ataques físicos, sí se dijeron varias palabritas. Luego de la pelea, los halcones ganaron el tercer punto y definitivo para enviar a un superviviente de jaguares a enfrentarse contra Memo, participante que ya estaba sentenciado desde el viernes pasado. Y es así que los amarillos decidieron que sería Bella, quien enfrentaría su tercer duelo de extinción al hilo. Sin embargo, la suerte no le sonraría a la actriz nuevamente, pues a pesar de haber ganado el primer punto de este duelo, Memo se supo reponer y le dio la vuelta al marcador. Lógicamente, y luego del problema que tuvieron los halcones con su ex integrante, los verdes celebraron como nunca el triunfo de Dorante. Si ustedes qué opinan, hazte aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario aquí abajito. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete a Express Noticias, tu canal.